Esta es mi opinión en 360. Hoy un grupo transversal de senadores le pidió al gobierno tramitar la creación del delito ambiental en Chile. A primera vista podría parecer un error en la información. ¿Cómo acaso no tenemos una brigada de delitos medioambientales de la PDI? ¿Acaso no hay un área de delitos contra el medioambiente en la Fiscalía? Sí, pero pese a ello, el delito ambiental como tal no existe en nuestro país. Se puede destruir el medioambiente de la manera más dañina en la impunidad. Solo existen sanciones civiles y administrativas y la posibilidad de intentar acomodar algún otro delito a cada circunstancia. Porque lo que hay son normas pensadas para proteger la propiedad, no el ambiente, como las que castigan la tala y la quema ilegal o la usurpación de aguas. También hay artículos decimonónicos bien difíciles de aplicar, como el que castiga el envenenamiento de las aguas. En esto, para variar, nos estamos quedando atrás de las reglas que hace décadas operan en países avanzados. Los delitos ambientales son norma en Europa. Y ya en 2016, la OCDE nos tiró las orejas, vaya novedad, por no contemplar esta figura en nuestro Código Penal. El asunto se viene discutiendo hace tiempo. Hace ya 13 años, una comisión presidencial redactó un anteproyecto de ley que proponía tipificar los delitos de grave contaminación y de violación de las evaluaciones de impacto ambiental. Pero todo quedó en el tintero. En este caso pasa lo mismo que en los delitos de cuello y corbata. Cuando los eventualmente amenazados por una legislación son empresas y ejecutivos poderosos, surgen las aprensiones y el entusiasmo de los legisladores suele enfriarse muy rápido. Cuando nos preguntamos por qué casos como Quintero siguen ocurriendo, parte de la respuesta puede estar aquí. Porque estos asuntos nunca han sido prioridad en las políticas públicas. Tanto es así que como país ni siquiera consideramos que quien destruye el medio ambiente deba responder por ello ante la justicia.